Listo Entendido le tiene que poner ¿Me ve? Sí, te veo, perfecto Ya Bueno, queridos amigos, como cada día tenemos un invitado hoy día tenemos un gran amigo estoy hablando del gran escritor, poeta, gestor cultural de Valparaíso de Villa Alemana, como recién decía Florentino, de donde ya no quedan molinos de viento Él nace en 1942 tiene publicaciones Puerto Claroscuro, Paraíso un libro de poemas, poemas para Pacayaipi, inédito antologías del taller literario 2003, jueves será y latitud 37, centro cultural Trilce, taller literario mano de obra y otros Yo a Florentino lo conocí porque él me invitó a su programa y ahora yo soy la que te entrevista a ti, querido, mira cómo nos cambia la vida ¿Cómo estás, querido amigo? Bien, querida Neda, encantado de verte, muy agradecido por la gentil invitación para participar en esta entrevista que es con mucho agrado ¿Qué puedo contarte de mí? Exactamente me gustaría que nos contara dónde naciste y cómo fue tu infancia Mira nací de una mujer prodigiosa que fue mi madre ella costurera y mi padre que fue un estibador poemio bueno, para las parrandas y todo eso nací en el cerro Mesilla y después nos fuimos a vivir a la población obrera la unión del cerro Cordillera que está en la calle Castillo esquina del camino Cintura ese edificio tiene ya un siglo y un cuarto más yo pasé mi infancia y mi adolescencia del año cuarenta y dos hasta el sesenta perdón claro hasta el fin del sesenta viví mi infancia mi adolescencia estudié en la escuela El Salvador del cerro Cordillera después en Pedro Món en el cerro Alere que era un que era un desconocido allá porque el cerro Cordillera éramos más proletarios y los de cerro Alere eran más pituco ya incluso me tuve que trenzar en una una pelea con un para que me permitiera estar la compañía de ellos después llegué a ser hasta presidente del centro del curso y me estimaba muchísimo y bueno y posteriormente me fui a estudiar al Instituto Comercial Pedro Món que no existe en la actualidad que es de Valparaíso y el año el dieciocho de octubre es una fecha bien especial el dieciocho de octubre pero en mil novecientos cincuenta y ocho conocí conocí a quien es mi compañera hasta este momento ya en la vida y estudié en la tarde yo estudié en la mañana yo era en ese momento presidente del centro de de alumnos del instituto y también dirigía un pequeño diario mural donde desaparecían unos papelitos que colocaba yo de unos poemas pero no sabía quien me lo sacaba hasta que le pedía a unos amigos y compañeros y ahí me la presentaron en la biblioteca Severín en esa fecha dieciocho de octubre de cincuenta y ocho a grandes rasgos te puedo decir esa etapa de de mi de mi infancia de mi adolescencia y y cómo llegué de a poco a lo que es la poesía a través de de esos papelitos y de quién me robaban los papelitos que increíble que te robaran los poemas y que surgiera este amor que hermosa historia tan romántica querido Florentino tú ahí estamos hablando de la adolescencia ya estamos pasando de la enseñanza media ¿qué pasa después? ¿tú te enamoras te casas con ella o van a la universidad? ¿cómo fue? no los casamos yo tenía diecinueve años ella dieciocho tuvimos nuestra primera hija el año sesenta y uno ¿ya? y perdón el sesenta y dos ¿ya? porque nos casamos el fin de diciembre el sesenta y uno y en el año sesenta y dos nació nuestra hija que actualmente ella está en Suecia ella trabaja ya es profesora me fui a trabajar en una empresa alemana y después salí como vendedora y estuve en lo que se refiere como vendedor viajero en mi profesión estuve cincuenta y tres años trabajando viajando de Arica hasta la isla grande de Chiloé y después tuvimos otra hija y que psicóloga y nos fuimos a vivir cuando ya quedamos solos a Concepción ahí estuve estuvimos viviendo cerca de veinte años y a raíz del terremoto del año dos mil diez vino a posterioridad una situación bien curiosa en el aspecto cognitivo de mi compañera y el año dos mil catorce ya estaba con una situación de enfermedad que se trasuntó en Alzheimer ¿no? Actualmente soy yo su cuidador y acompañado de una persona que viene a a trabajar acá para cuidarla también los fines de semana nos combinamos con la hija y enfrentamos toda esta situación de salud de ella en esa forma ahora en lo que respeta nuestra vivencia vivimos una que relacionado con con los libros y la escritura que tiene una particularidad muy muy importante ¿no? para el año 73 yo había viajado al sur por mi trabajo y yo tenía bastante libros de filosofía de política de una serie de cosas ¿no? y cuando fue el golpe mi compañera se asustó porque tantos libros que decían me están quemando los libros y todo eso entonces un pastor amigo que se ofreció hizo un radier y cubrió en una pieza al final que estábamos construyendo los libros y cuando yo llegué para la posterior a cerca de las fiestas patria el 17 18 me parece y me encuentro que la gran parte de los libros está cubierto de una manta de semesto ¿no? entonces bueno encontré lo mejor ir a a dejarlo a la parcela de un amigo en un pozo séptico y de ahí no leí no escribí muchísimos años no tomé un libro no escribí nada viviendo en Concepción mi compañera ahí como quien dice pasó una especie de una gestora cultural porque de repente me me llaman por teléfono a la casa y me citan a un taller literario de Omar Lara de la facultad de química y farmacia de la universidad de Concepción y me dicen hoy el sábado tiene que venir a perdón jueves tiene que venir a una lectura y usted está inscrito pero ¿cómo si yo no me inscrito? no si está inscrito el señor tiene ahí que lo hacía Omar Lara y ahí supe que mi compañera me había inscrito para que escribiera poemas y eso fue al comienzo del 2001 más o menos y de esa fecha no he parado de escribir o sea que tu compañera te hizo retomar tu camino efectivamente por eso lo cuento lo cuento con cierta tranquilidad porque en cierta forma cuando recibí hace poco un premio y conté un poquito un detalle para un poquito mira mira yo tengo aquí una sorpresa preparada espérame un segundo déjame abrir porque sí yo supe de este evento entonces vamos a compartir pantalla para mostrarle a todos los amigos que nos están viendo la premiación que tuvo nuestro querido Florentino aquí la tengo déjame déjame acomodarme ponerle sonido porque es muy importante destacar a los escritores cuando ganan premios si no es cualquier cosa ¿acuerdas? y te puedo y te puedo contar anécdotas de respecto a eso una vez que veamos esto te voy a contar una anécdota aquí está vamos con el video gracias mi nombre es Florentino que arregló novelas si me disculpan un poquito quiero hacer un pequeño alcance a una frase de un gran poeta que fue mi amigo mi maestro Omar Lara de que generó en Valdivia y después en Concepción tenía una frase que decía ¿para qué ha de servir la poesía si no es para encontrar? quiero hacer el segundo alcance el hecho de que me hubiese gustado haber estado con mi compañera de vida ella fue la iniciadora de todo esto yo escribía unos pequeños versos que me dieron un lugar donde era yo presidente el centro alumno del Instituto Comercial de Alparaiso de Lomón y había alguien que me sacaba el papelito de los versos y eso fue el año 1958 hasta que un día unos compañeros las denunciaron ante mí y nos conocimos en la biblioteca porque yo estuviera de la mañana y yo de la tarde para hacer un cuento corto la poesía nos ha unido los dos y llevamos 64 años juntos y mi 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 que han tenido la gentileza de tener para acá. Y también, en un pequeño detalle, no tan pequeño, que yo soy del Cerro Cordillera, nací en el Cerro Mesilla, me crié en la población obrera de la Unión, estuve 20 años viviendo ahí, mi padre fue estibador y madre costurera, nos criamos la carencia del tercer piso, vivíamos con estrellas y ventanas de cartones y mi hermana América voló desde el tercer piso el año 49. Bueno, dicho eso, es una pequeña presentación que a veces es bueno hacerla, porque esa alegría y pena también hay que compartirlas, porque ayuda mucho, ayuda a uno y ayuda a otros como para poder tener la fuerza y enfrentar las cosas. Y por último, quiero agradecer a los organizadores de este acto, de permitirnos a las personas que quieran participar en el concurso y vivir esta fantasía. Y entre paréntesis, le quiero decir a la señorita que cantó tango, que me hizo recordar cuando una profesora, que yo participaba en el curso en el instituto, ya me sacó adelante en un momento dado que me hacía comer al lado del piano, y yo participaba en la mañana a Angor Cebole, para que le dara la garganta, y yo participaba en el curso y en un momento dado de desestresa, pero no, yo me sacó adelante y le dijo, señor Carreño, no cante mica más. Y teníamos las ganas de cantar con ella, y lo quise vacuñar sobre su voz. Porque mi padre fue tanguero, y no teníamos radio, pero él no alimentaba cantando su tango. Bueno, vamos a lo que quiero ver. Poema de Ederías Orteñas. ¿Dónde cobijar la guitarra y la voz? Si las caletas solo hay tristezas, ¿por qué arriban ojos de peces muertos a la rivela? ¿Qué hace el pescador? Tanto patrimonio herido entre penumbras, de la madrugada, que no hay tiempo siquiera de ver el rostro, de aquel que mancilló el arte arquitectónico y las figuras del lebanista? Y así nos vamos, recorriendo vestigios y silencios. Neptuno, con su tridente, mira el café de los poetas, y desde la pérdola de las flores caen pétalos al paso de los difuntos en su último límite. En la memoria calle del cabo siete caídos y la tea de la calabala y legendaria luz, en la punta de rieles y en las manos los pendones en alto mancomunados. ¡Ay, cuerpo querido, cómo rescatar tu sentido! ¡Cómo volver al sur del vintel de La Habana, donde Darío escribía tantos poemas que en otras voces vuelan hacia el mar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahí estamos, en la presentación que tuviste. Un espacio... ¡Muchas gracias! Bonito el evento. Muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Y mira, quiero contarte un pequeño detalle nomás, porque quiero hablar también de otras personas, por evitar ese egocentrismo, ¿no? El primer premio que obtuve fue justamente cuando la candidata reina en el año 58, yo le escribí una oda a la reina, y a lo divertido es que mi candidata perdió, pero yo le escribí un poeta a la que ganó, y me ganó un premio y un escudo, ¿no? Bueno, demoraron un poco en pagarlo, pero me lo pagaron. Y el otro premio que obtuve fue justamente entrirse con un poema de la población obrera, que escribí para ese concurso que hubo en Concepción, y con ese premio logré yo también publicar mi libro de ese Puerto Claro Oscuro Paraíso, y que lo pagué con el premio ese que obtuve. Después obtuve un segundo lugar también en ese concurso. Y este otro, el que ahora de la agrupación literaria de los poetas itinerantes, la verdad es la cosa que fue una sorpresa para mí. No tenía pensado que podía ser, porque al escuchar los otros poemas, los que los encontré enormemente muy buenos, muy buenos. Bueno, y lo cierto es que fue una sorpresa. Una grata sorpresa en todo caso. Efectivamente. Seguimos. Nos contaste que te vas a Concepción, un día te llaman por teléfono y te invitan a participar. ¿Cómo fue esta reintegración de volver a la farándula literaria? ¿Cómo te reciben ahí en el taller mano de obra? ¿Cómo? Porque estuviste nada más y nada menos que veinte años alejado de las pistas. O sea, igual es un tiempo considerable. Correcto. Bueno, yo al taller que llegué fue de la Facultad de Química y Farmacia en la Universidad, que dirigía Omar Lara, y que era el primer taller que conocía. Después conocí a otros poetas, amigos, y que le tengo un enorme agradecimiento, de apoyo y todo eso. Como fue Tulio de la fundación, de una fundación que hay en Concepción Literaria. Y el amigo y compañero mío, hermano de obra, Juan Polisi, una persona excelente, honesta, y un escritor que también estuvo en mi programa años atrás. Y en esa primera reunión que tuve yo en el taller de Omar Lara, lo cierto es que yo era como un infante nomás, que las personas que estaban ahí, que todos ya estaban escribiendo, yo había perdido ya la costumbre. Así que me preguntó Omar, bueno, ¿y qué poemas trae? En la próxima reunión, ¿ya? Y en la próxima reunión llegué varios poemas y él me felicitó, me dijo que escribía bien, no sé si tuvo compasión de decirme algo así. Y ahí me la escribí, pues, seguí el cuento, ¿no? Y lo cierto es que he escrito sobre muchas cosas, a mi padre, a mi compañera de vida, poemas dolorosos también. Y entre paréntesis, allá en la zona sur, yo escribía muchos poemas de despedida a algunos compañeros que eran vendedores viajeros, ¿no? Entonces, me pedían que hiciera un discurso, pero yo escribía un poema y con eso hacía una despedida. Así que por eso te digo, la frase esa de, ¿para qué ha de servir la poesía si no es para encontrarnos? Para mí la creo mucho, e incluso te voy a contar una anécdota, que muchos años atrás, en el mismo taller de Omar, conocí a un gran escritor de apellido Valdivieso. Yo llegué muy de corbata de eterno porque andaba trabajando, llegué con mi maletín, y este personaje estaba ahí de overol. Entonces, yo no lo conocía y le pregunto su nombre y todo eso, y me dijo, mire, yo vengo de una familia muy conocida, ya, Valdivieso, y visto así, con Lloberol. Entonces yo lo quedo mirando y le dije, mira, yo vengo de una familia bien humilde, y parece que andamos disfrazados los dos porque tú vienes de una familia portentosa y yo de una humilde, y ando con corbata de eterno y tú de overol. Y lo hicimos muy bueno a ver. Qué interesante eso, el cambio, y sin embargo estaban ahí, como en dos personajes tomados, uno del otro. Claro, y él me dijo una frase que no le he olvidado nunca, él decía, la poesía está en todas partes, solamente falta escribirlo, nada más. Esa es una frase más o menos de ese estilo que él tenía. La poesía está en todas partes, solo falta escribir el poema. Claro, justamente. Querido, dentro de todo lo, porque como vendedor viajero recorriste prácticamente todo Chile. Desde Arica hasta la Isla Grande, Chiloé. ¿Cuál sería tu paisaje favorito? ¿Cuál sería ese lugar, ese recuerdo, esa imagen, vamos a decirlo, poética, que tú dirías, sabes que tengo esa imagen que me quedó aquí, de todas las imágenes hermosas que viste de nuestro país? Calbuco. ¿Cuál? Calbuco. 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 Sí. Porque de ahí quedé, una vez que tenía cliente allá, y quedé mirando las series volcanes que se veían a la distancia, y el color azul del mar, y un silencio, pero cautivante. Y me enamoré de ese lugar, y siempre lo evoco, y lo digo de inmediato. Siendo yo porteño, querendón de Valparaíso, de las vivencias que tuve, que Valparaíso para mí fue una parte muy importante en mi vida, y que por cierto uno lo lleva, pero eso como impresionante para mí fue Calbuco. Sería recomendable, Calbuco es muy hermoso, tiene muchas postales, imágenes hermosas, también me gustó cuando vi a Calbuco. Querido amigo, espero que me tengan algún texto para leer. A ver, tengo, bueno, he escrito varias cosas, que es el poema de Pacayyapi, que está inscrito pero no editado, tengo Desventurada Naturaleza, Riada de Collao, en Collao, por ejemplo, cuando fue inundación a propósito de la lluvia y todo eso, inundación en el sur, y nosotros vivíamos en un tercer piso y estuvimos tres días aislados porque se desbordó el río Andalien y el estero Nonguén, entonces la avenida Collao, todo eso inundó todo, y nosotros estuvimos tres días que no podíamos salir de ahí, del departamento porque había que andar con un bote, imposible, entonces, si me permite voy a leer un poema relacionado con la lluvia, que este lo tengo en ese Riada de Collao, Sonata de lluvia, un amor turbulento, ha encintado la nube, un violín celeste inicia el concierto de la lluvia, ha ahogado el canto de los cantarios, ha borrado la huella del caracol, la flor del jardín, la fe ciega del hombre, cubierto de lodo, ha quedado, un violín celeste inicia el concierto, nadie ya puede escucharlo. El otro es Trago amargo, hablaba la lluvia en mis zapatos, remembranzas de blanda tierra, bajo los cipreses, arriba un brindis, en su boca un lecho de huesos. Y el otro que podría ser, Río que suena, cruje el río caudaloso, cantos de piedras, decantan su caída sonora, cruje el río caudaloso, escamas pintadas de arcillas, sus olas quedan, cruje el río caudaloso, lleva espinos de bardal, remolinos de sargazos, coronarán su frente, ha cesado de crujir, transparencias abandonadas en inmenso azul. Esos son más poemas que están escritos relacionados con la inundación. Sí, y todo relacionado con justo, ideal para estos días de lluvia, querido Florentino. Hemos hablado un poco de tu infancia, de tu adolescencia, de tu época de colegio, de tu matrimonio, y ahora quiero adentrarme un poco en tu proceso de creación poética. ¿Cómo es que tú empiezas? ¿De dónde naces? ¿Te pones frente a un tema? ¿O escribes solamente lo que te nace y después recolectas para armar un libro? ¿Cómo es tu proceso de creación? Lo cierto es que cuando uno comienza a escribir el poema en la adolescencia son muy distintos a lo que escribe en esta época que son de adultezma, yo tengo ya 81 años, que son poemas de reflexión. Los primeros poemas son así, alojados, ¿no? Rápidos, ¿ya? Pero ahora me doy cuenta de que cuando quiero escribir algo lo voy masticando. No lo escribo todavía. Lo que ocurría también antes que trabajar de otra forma, que buscaba palabras antiguas, porque me gustaba, incluso tuve una entrevista con otro poeta en Concepción para el Diario Azul, fue una entrevista corta y me preguntaba por qué yo usaba palabras tan antiguas, ¿no? Y que me gustaba reflotarlas, me gustaba recuperar esas palabras que estaban en desuso. Y esa era otra forma que tenía de escribir. Y lo otro, que hay dos tipos de escrituras que tengo, que son las que escribo en el silencio para mi compañera. Y las otras, que las que me motivan también son las de aspecto social, político-social, y que esas me fluyen de inmediato. A veces trato de no escribir con enojo, pero porque no me gusta saerir a nadie, ni tampoco que me hieran a mí, ¿no? Pero lo cierto es que es una mezcla de muchas cosas. Pienso de que la gravilla, la piedecita chica, que viene de esa rodada, de las piedras grandes, que se desprenden y traen algo en su raíz. Y esa raíz es la que uno tiene, igual que, por ejemplo, palabras así como el pan. Yo siempre nombro una palabra que es relacionada con el pan duro, ¿no? Hay otra palabra que en este momento se me escapó, ¿no? Pero siempre me gusta el juego de las palabras porque tienen su sentido, que no pierdan, que no pierdan eso y que también sea un poco de fantasía, un poco de curiosidad. ¿ya? Interesante lo que nos plantea. Porque es súper importante ir, rescatar las palabras. Hay una sonoridad en algunas palabras que son muy bellas y a veces cuando nos surgen en algunos poemas palabras desconocidas no sirve para aprender. Hay a veces que nos calza una palabra pero podemos poner otra que es un sinónimo y que le da el efecto que uno como escritor desea. Querido Florentino, ¿cómo fue tu proceso de publicación? Primero ganaste este concurso y con eso lo financiaste en tu primer libro. Pero, ¿cómo ha sido el proceso de publicación para ti? Bueno, el primer libro ese fue toda una experiencia personal. Lo otro que he participado en la antología, en la antología en el taller de Mano de Obra, en la antología de Trirse, de Concepción, y constantemente estoy en comunicación, publico también muchas cosas en Facebook, ¿ya? Porque lo cierto es que entrar a publicar por sus costos de los libros es enorme, ¿no? y cuesta poder contar los pesos como para publicar. Entre paréntesis, entre paréntesis, una pequeña anécdota, porque hay muchas anécdotas y cosas también fuertes. Una vez en Concepción entré a una librería a preguntar por un libro de poesía, una librería famosa que está en la calle Colo, Colo, en la entrada de la galería Alessandri. Entonces pregunté por un libro de poesía de Pablo de Roca fue, mi amigo a piedra. Entonces él me dijo mire, los libros de poesía no se venden. Y yo lo quedo mirando y yo le digo y los poetas tampoco. entonces me quedo algo trató de entenderme lo que yo le quise decir ya porque se refirió en esa forma. Y cuesta vender el libro por cierto, hay que entrar muchas veces a obsequiarlo ¿no? porque el hecho que también uno se dé a conocer con sus poemas que tiene que publicarlo a través de las redes sociales también eso delimita también la posibilidad de publicar, de editar libros a través de la imprenta o de una editorial. una vez me devolvieron un libro de magos editores porque no quisieron no les gustó eso fue hace como 20 años atrás. Oye querido tú además de ser escritor y además de trabajar de participar en talleres tú hiciste un programa de entrevista tú eras el 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 entrevistador de dónde surge esa iniciativa porque no es muy común que los poetas o los escritores hagan entrevistas y que se dediquen a eso ¿cómo surge este proyecto? Mira un gran compañero que tengo Carlos Arancibe Carlos Arancibe que nos conocemos casi cinco décadas ¿ya? Tiene un canal que se llama América RTV y él se contactó hace varios años atrás y me dijo Tino mira me gustaría tengo este canal me gustaría que tú tuvieras un programa fui a conversar con él me insistió yo la verdad las cosas que no no era que me diera la importancia sino que no me atrevía ¿de dónde? ¿cómo? ¿ya? entonces me dijo no si yo sé que tú puedes tú puedes y dirige el programa ¿cómo partimos? y se me ocurre que partiendo del nombre voces y letras entonces voces porque había que invitar poetas escritores y letras para que hubiese lectura y conversar ahí y lo cierto que fue una experiencia mucha razón tenía este amigo que yo me 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 sorprendí o a lo mejor me autodescubrí o me descubrieron otros ya pero tuve el grato placer de invitar de recibir la aceptación de muchos poetas escritores tanto que vinieron de Concepción de Santiago de acá de la zona de Quillota de Villa Alemana de Valparaíso no voy a nombrar personas pero incluso tú mismo Neda que tuve el grato placer de que estuvieras entonces de cada uno de ellos yo tenía que buscar un poco de su textura no tan solo de lo que escribían buscar por cualquier lado sino también saber algo de la persona ya porque son dos cosas muy importantes la forma de ser de cada uno y lo que realmente se estaba expresando en su escritura y aprendí mucho aprendí mucho de una variedad de personas y tuve el gusto de conocer a otros gestos tan gestos tan hermosos por ejemplo cuando este amigo de de Valparaíso salina ya poeta de los cerros como como se le denomina fue a mi programa y fue con otro poeta ya que tenía problemas para trasladarse para caminar y él y él lo llevó Víctor Hugo lo fui a buscar Víctor Hugo Rojas claro lo llevó en un vehículo lo fui a buscar en mi auto lo llevamos al programa y él preocupado de todos sus detalles a mí me conmovió su humanidad su solidaridad lo hicimos muy buenos amigos y por nombrarte un caso por nombrarte un caso y mucho entonces eso en esa etapa lamentablemente hubo que terminar el el programa por dos razones una que ya tenía la situación de que tener cuidado con la salud de mi compañera y lo otro que fue el problema de 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 la epidemia entonces era muy complicado poder seguir con el programa incluso Carlos me ha estado insistiendo últimamente de retomar el el programa pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer ganas no me faltan ganas no me faltan pero muy entretenido para mí fue una experiencia maravillosa además que yo había participado en alguna entrevista de 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 creadores comunales regionales pero era la primera vez que cuando llegué me senté y tú te pusiste a preguntarme y me empezaste a hablar de mi obra y me dijo no si yo me preparé para esta entrevista y dije ah aquí vamos a hablar en serio fue como mi experiencia personal fue mucho mejor que otras porque cuando tú hablas con un escritor y el escritor conoce tu obra tú puedes expresar mejor lo que quieres decir puedes mostrarte mejor a mí me fue una muy muy hermosa experiencia fui con mis hijos ahora si tú los vieras tan gigantes ya no son los chiquititos que vieran en esa época pero fue una muy muy buena experiencia una gran experiencia querido amigo has pasado por tantas cosas eres una vida completa ¿qué consejo le darías tú a todas estas nuevas generaciones de creadores de artistas vamos a decir escritores ¿qué consejo desde tu desde tu posición actual le darías a todos ellos a todas estas estas generaciones que vienen estas semillas que nosotros mismos estamos plantando ¿cuál sería tu mensaje a las nuevas generaciones? cuesta hacerlo pero que siempre aprendan a escuchar aprender la experiencia mía fue que aprendí a escuchar cuando yo vivía en la población tenía ocho a ver nueve diez años más o menos y conversaba con un zapatero remendón del primer piso él era un él era un lector anarquista y me hablaba de una serie de de ideas y cosas y yo la escuchaba ¿ya? y y y él me dio un consejo y me dijo mira cabro si tú alguna vez vas a escribir ¿ya? tienes que primero hacerlo con respeto con cuidado y escuchando a los otros ¿ya? porque de ahí se aprende y en la vida también me aprendí eso yo creo que lo importante es saber escuchar y lo más importante también es escribir escribir y escribir si hay que pulir como la piedra hay que hacerlo oye qué valiosa es muy importante el escuchar para poder comprendernos porque es la palabra la que nos puede llegar a a llegar a una a un acuerdo a un nuevo vivir al entender al entender a la otra persona la empatía se basa en escuchar al siguiente hoy estamos a propósito de lo que tú perdona a propósito de lo que tú dices mi madre me dejó una palabra que siempre la repito ¿no? que no sé de dónde lo tomó pero es no es nada lo que dijo sino como lo dijo exactamente eso es muy importante estamos llegando casi al final y me gustaría mucho que nos leyeras algunos textos ya para casi despedirnos a ver de mi libro Puerto Claro Oscuro Paraíso me voy a permitir me voy a permitir leer un poema relacionado con mi madre Lágrimas Negras Dormido en tus brazos no escuchaba que una lluvia negra de tus ojos bajaba la madrugaba llegaba vestida de niebla amargura tú dabas vuelta la moneda en tus manos de ternura entonces soñaba ser grande iría a los bosques encantados pepitas de aromo recogería para iluminar tu rostro tan dulce para mí cargaría en mis hombros una canasta de estrellas sembraría en tu regazo con sonrisas de geranios tan rápido voy por la vida que no me había dado cuenta que también he envejecido en tus ojos negros y no sé si alcanzará uno también relacionado con es posible léanos más florentino léanos más aproveche este es un poema que cuando yo era niño mi mamá estaba con la máquina así cosiendo y yo al lado de ella con una vela y yo hacía figuritas con los dedos y todo eso y que se llama la ronda de las randas en la pared hace residencia transitoria una lengua de palmatoria tenue luz llama descombra su hebra de vida otra lengua húmeda agusa el hilo desflecado del azarillo hilvanado en pespunte de puntadas orada el camino trazado en la almohadilla perforada duerme en sumisas cabezas de alfileres con ciego ojo de aguja el arqueado avío se desborda de avalorios que vislumbran botones hechos de cero abotonando superficies huinchas enroscada midiendo los contornos tiza desgastadas en huellas una tijera oculta en su filo a la moira cazadora de hilos los hoyuelos grises del dedal la bobina desviste su largueza en un barquichuelo que oficia de lanzadera las cintas serpenteadas una ronda de randa entrelazan otras olvidadas quedan en el ribete de la orilla de todas las orillas muchas gracias que hermoso poema es que mi papá también me trasladé un tiempo cuando yo era chica mi papá era tapicero y arreglaba los asientos de las micros tenía una máquina singer de coser que es verdad yo siempre estaba sentada a la orilla de repente se cortaba la luz estaba con las venas que era muy típico antes que se cortara la luz que no como ahora me trasladaste a mi infancia en algún momento y eso es muy bueno porque eso habla que tu poema te traslada una imagen a un tiempo llega a la persona y eso es sumamente importante en la poesía que uno tenga esa capacidad como se dice esa capacidad divina de llegar al otro ser humano al espíritu del otro ser humano ya para cerrar querido Florentino me gustaría que dijeras algunas palabras de despedida para todos los que nos están escuchando para todos los que nos están viendo y para los que nos van a ver cuando nosotros ya no estemos porque esto no se va a terminar nunca querido Florentino uno sigue viviendo uno sigue viviendo a los demás que es una forma de que uno piensa agradezco en primer lugar la invitación la amistad la paciencia de quienes puedan escucharnos yo cuando tenía el programa decía una sola persona que nos vea ya es muchedumbre para nosotros gracias muchísimas gracias por haberme escuchado muy amable gracias 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 a ti querido Florentino por estar con nosotros por apoyar este espacio de difusión cultural que hacemos con tanto cariño con tanto amor para que todas las personas en el fondo nos conozcan nos vean nos ubiquen y nos vemos mañana en otro capítulo de conversemos un café un beso y que te vaya oye y entre parientes se iba a colocar un matecito para un contrapunto con el café muchísimas gracias muy amable hay que reírse un poquito ¿no?